¿Qué es la llama de Teotihuacán? Uniendo dos culturas, dos civilizaciones milenarias, que es una forma de representar los Juegos Panamericanos, la unión de los pueblos a través del deporte. Hoy este encendido va a tomar una ruta de 22 días a llegar al 26 de julio, fecha inaugural de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Lima. Vamos a recorrer 26 ciudades de nuestro país, no solamente va a recorrer la llama olímpica, la llama Panamericana Machu Picchu, va a estar en el lago Titicaca, va a estar en la montaña de Siete Colores, va a estar en el Cañón del Colca, va a estar en la ciudadera Chanchan, es decir, va a estar en costa, sierra y selva, va a estar en la región Loreto, Amazonas, en fin. Y esto va a ser el inicio de unos Juegos que tenemos la seguridad, van a salir de manera espectacular, como espectacular fue, por ejemplo, el resultado ayer del partido de fútbol de nuestra selección. Porque nos han demostrado los muchachos de la selección que cuando juegan con unión, con esfuerzo y con entrega, se llega a cualquier meta. Nos enseñaron nuestros antepasados aquí en Machu Picchu, lo ratificaron ayer los jugadores de fútbol y van a ser los propios los deportistas del Perú y de los 41 países que participan en estos Juegos Panamericanos. Así que bienvenidos a la fiesta del deporte, bienvenidos a todos. El Perú los espera con los brazos abiertos para estos Juegos que van a unir al continente americano de América del Sur, América del Centro y América del Norte. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.